¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo estamos aquí grabándoles otro video más de Uncharted 4? Y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos en el anterior episodio que íbamos a la tumba de Henry, que era por ahí arriba banda Entonces vamos a tratar de subir A ver, ¿qué tiene? Madre mía, tenemos el libro Pues muy bien, parece que estamos aquí, ¿no? Tenemos que encontrar la tumba de Henry, que es mil... ¿Mil qué? ¿Se me figuró ver algo por acá? Parece que no Ok, ok, ok Entonces, ¿no es por aquí, estoy seguro? Es que hay bastantes tumbas No puedo brincar, banda A ver, vamos a buscar la tumba Aquí hay una tumba No es esa tampoco Tenemos que buscar Si no me equivoco Si no me equivoco, la fecha, ¿no? La fecha de... De Henry ¿Abajo? Tampoco Oh, aquí tenemos algo Parece que Rave ya estuvo cavando Ah, genial Lo bueno es que no tiene idea de qué está buscando No Pero puede tener suerte Esperemos que no Madre mía Ojalá y la encontremos, banda Ojalá y no vengamos aquí en vano, ¿verdad? ¿A dónde vas? Voy a mirar por aquí primero Por aquí no hay nada Vamos a investigar, investigar Como todos unos investigadores Por allá no era ¿Por allá venimos? ¿Cómo está? A ver, vamos acá con este vato Vamos, Sam Las espadas coinciden Veamos No Las fechas están mal 1691 Buscamos la tumba cruzada Con 1661, banda Entonces vamos Ah, mierda Ah La fecha es correcta Pero las espadas están invertidas No es la tumba Ya vi que no es Ya vi De hecho Acá hay otra Aquí hay otra No Fecha incorrecta Y espadas que no coinciden Con el pergamino Muy bien, muy bien Esta me gustó Esta que está aquí Me gustó No hay calavera En huesos cruzados Linda cruz celta Pero no es la tumba Que buscamos Uf Uf Oh, dinamita Entonces Algo vamos a hacer Con la dinamita ¿No? Tenemos que romper Algo No creo que nos La hayan dejado La dinamita Para Para algo ¿No? Oh ¿Dónde estás Sam? Madre mía No te encuentro Tío Mi grito Creo está por aquí Pero no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Vato Ahí está Ya venimos Madre mía Que estamos Bastante perdidos Oye Sam Sam A ver Vamos a ver Porque Algo hay Para aquel lado Sí o sí ¿Eh? Ah 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 Parece que Acá hay más tumbas ¿No? Vamos a ver Si no vemos Pues no Ah A ver No te caigas Tío Ahí hay una tumba ¿No? Si no me equivoco Aquí era la baja Del panteón Y eso Me imagino Que lo vamos a abrir Entre los dos ¿No? A ver Baja Drake Acá veo Tumbas Perfecto ¿O no? ¿Dónde está Sam? Creo que salí Del cementerio Jaja Pues más bien No estamos En las tumbas ¿Dónde está ¿Dónde está Sam? Madre mía ¿Dónde podrás estar? ¿De allá venimos? Uf Madre mía Vamos a ver Vamos a ir pensando ¿No? Ya Recorrimos dos Tres lados Para este lado Donde hemos venido Creo ¿Verdad? Aquí ya venimos Y vamos a investigar Un poquito De este lado Pero si no me equivoco Aquí ya no hay tumbas Allá veo Y Sam Ni me grita Para poderlo escuchar ¿Dónde está Sam? ¿Acá hay una tumba? Esta tiene que ser Banda Esta tiene que ser Sí o sí Pues creo que no Pues nada más Te escucho Pero no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Sam? Te encontré Hasta que te encuentro Hasta que te encuentro ¿Y qué te parece esto? A ver Sí, bueno Las espadas coinciden El año también Sam, ven aquí ¿Qué encontraste? Mira Benjamin Britter El alias de Avery Esta calavera Se ve extraña Como si no fuese Parte de la piedra Bueno, lo raro Es que no es El sello de Avery Ah, sí La calavera Debería estar De perfil Pues vamos allá Sam ¿Me sigues Tío? Vente pues Vamos A ver ¿Qué encontramos? Cuidado Uy ¿Para dónde? Por acá Es una cripta Una cripta Oculta Tras una puerta secreta Asumo que la puerta secreta Fue agregada más tarde Para esconder su botín Bien Dedos cruzados Dedos cruzados A ver si encontramos algo ¿No, banda? Tendría que ser Como este Perfecto A Avery Si que le gustaba Sandinos Bien Avery Se creía un buen ladrón ¿Verdad? Solo saqueaba Y asesinaba A los paganos No británicos Supongo que eso Calificaba como bueno En ese entonces Bastante bueno Pues vamos Adelante Oh Esto es algo Es una puerta Parece una puerta Pero no veo Cómo abrirla ¿Qué son estos Símbolos de estrella? Pues la verdad Ni sé Yo también Pero podríamos Ir a ver Por acá Oh Por acá atrás Una especie de lámpara Ey chimenea Dame tu encendedor Eso hirió mis sentimientos No tanto como tus pulmones Gracias padre Duffy Vaya, mira eso La luz viene del otro lado De la pared Pues vamos a abrirla ¿Por dónde vamos? A ver tú Yo te sigo pues vato Ah, vine por acá atrás Ok Bien Veamos aquí Ah, ya vimos Ya vimos Ya vimos ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver A ver Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner este Ah, puedo apuntar las luces Oh Se pueden mover tío Ok Aquí viene algo Un poco curioso Perfecto Eso se ve bien Ahora aquí Aquí lo dejé mal ¿No? Tendría que agarrar Madre mía Pues lo completamos Vamos por el tercero Y este está más fácil Pues muy bien Lo logramos Lo logramos Vamos por este lado Y vamos a intentar abrir ¿No? Ok Vean, 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 vean Pasamos por encima Y Si se escucha un carro De alarma Banda No es mi culpa De que se lo estén robando Por la calle Es una elección interesante Para un grupo de piratas Gracias Gracias Allá afuera Por callar A ver Ok Aquí vemos una entrada Muy bien Intentémoslo Ábrete, César Uf Tesoro Linda vista Pero no hay tesoro No, pero ¿Ves aquellas cruces? Sí ¿Es eso una cueva? Justo abajo Sí Creo que Avery intenta Mostrarnos el camino Pero hay un problema Regresarse allí Significa volver Hacia la catedral Y de vuelta Rafe Mierda Bien No lo vamos a esperar Pues vamos allá Vamos directamente Con Rafe Claro de que sí Tenemos que regresar Ahora al camino Banda otra vez Para poder ir a esas cruces Que se veían Por la parte de arriba Y bueno Me equivoco Por aquí no Oh, aquí había algo Monedas nada más Oh Un tesorito Tenemos bastante tiempo Buscando un tesoro Y Por fin lo encontramos Miren, vean, vean Se ve bastante bien Y ahora tenemos que irnos Por donde venimos Oye Sam ¿Dónde estás vato? Siempre se me pierde ese vato Vamos por aquí Si no me equivoco Era por aquí Venimos bien ¿No? Venimos bien Parece que sí Y ahora los pasadizos Mierda Abrieron la puerta Ahí arriba Eso es bueno Porque debemos ir Hacia allí Vámonos Hacia arriba Madre mía Casi me ven Voy a intentar hacer Ese vato Cuidado Cuidado con estos vatos Tengo que subir Por aquí De hecho Si se fijaron Ahorita Ya me sé el camino Ya me sé el camino Allá va Sam No, ¿verdad? Le dije Madre mía Contigo Sam Como vuelas No vienes detrás mío Ese vato ¡Ay! Que me van a ver Muévete vato No manches Sam ¿Por qué no te mueves? Me sigue mi paso Pero Ese lo tengo que ir a matar ¿No? Por fuerzas Porque si no No nos va a dejar Vamos Una, dos, tres Vamos Muy bien Muy bien Sam ¿Cómo estás? Aquí andamos los dos Madre mía Vamos por este lado No, para arriba Para arriba Para arriba Para acá Perfecto Vamos a ir con cuidado Que no nos vayan viendo De hecho Estoy tratando De irlo más sigiloso Para no tardarnos Tanto Anda Que luego Tenemos que matarlos Vamos a todo Parece que no es por aquí Sam Ya se murió Madre mía Muy bien Madre mía Ese vato se muere Madre mía ¿Cómo me? Me voy a caer Banda ¿Dónde está Sam? Uy, uy, uy Se armó la gorda Se nos armó El fiestón Vamos Podría dispararle aquí Y matarlos Pero simplemente Nos verían rápidamente Madre mía Perfecto Perfecto Sube, sube, sube Sube, sube Y aquí me bajo Pero por el otro lado Vato Muy bien Vamos aquí con cuidado Aquí no me van a dar Banda Aquí estoy Protegido Bastante Madre mía Madre mía Que nos van a matar Nos van a matar Y no, no me matan No me matan No me matan Tío, Sam 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 Me tumbaron Me tumbaron Tenemos que ir bastante Sigilosos aquí Vamos a ir corriendo Ahí voy a matar Este vato Estoy seguro Aquí vamos a matar Este vato Aquí me cuelgo Madre mía Muere vato Muere ¿Dónde está Sam? Madre mía Que estoy bastante rojo Tenemos que matar A bastantes vatos Vamos a aventar Una maldita dinamita Por ahí Cuidado Que me avitan Una granada Me la pensaron Antes que yo Toma Muere vato Mítate Uy Uy Por poco Pero no Dinamita 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 Le di a Sam Múdeme 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 ¿Qué estás haciendo En el suelo? Nos armó aquí La fiesta Verde 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 Vamos a agarrar Balas Municiones Cuidado Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Perfecto Se murió Recargamos Y nos faltan Poquitos Nos faltan Poquitos Una dinamita Por ahí Se van a morir Quítate 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 Recargamos Ya son todos ¿No? Bien Creo que está despejado Uy Que no manches Estoy sudando Vato Vamos Vamos Pues muy bien No es cierto ¿Cómo vienes? Genial Esperaba encontrar el tesoro Allá atrás Pero ya sabes Nunca es tan fácil ¿Verdad? No en mi experiencia Sí, fue genial Vente por aquí Ah, por aquí no es Bueno Me brinco por acá Me brinco por acá Vente Sam Vente Sam Vamos para acá ¿Y ahora qué? No tengo ni idea ¿Por dónde? Pero bueno Vamos a intentar Llegar a esas cruces Uy Las veo Y una cueva ¿No? Cuidado Wow Bastante espectacular Justo debajo De esa cruz Ahí quiere Avery que vayamos Bien Lo que Avery quiere Lo consigue Lo que Avery quiere Lo consigue Lo mueva todo Hey Sally Estamos siguiendo el rastro Pero el Tesoro está más cerca De la catedral De lo que pensamos Entonces ¿Qué necesitan que haga? Mantén encendidos Esos motores Regresaremos pronto De acuerdo Avísenme Lo haremos Ok ¿Y aquí por dónde Tengo que ir? Por acá Vente Sam Mantén prendidos Los motores Porque en una de esas No la vamos a hacer Pero chida Venga Bonito Bonito salto Brincamos por aquí Los oigo Por aquí hay dos vatos ¿Qué tal si no hablas Sin haber estado allí? Todo se llama Una masacre Hoy en día Para causar alboroto No necesitamos Ese tipo de prensa No necesitamos rivales Robando nuestros trabajos ¿Sabes qué? Olvídalo ¿Y por qué lo mencionaste? Dije que lo olvidaras Lo que digas amigo Muy bien Hay gentecita Que hay que tener cuidado Vamos arriba Y vamos a torcernos A este vato Madre mía Somos unos asesinos En serie Vente Sam Bueno Me llevo las balas En una de esas Si no traigo Oh Esto para qué será Oye Sam Madre mía Que estoy rojo Muere 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 Perfecto Parece que son todos ¿No? Oye Sam Tenemos que subir Por aquí Vato ¿Es que tú estás allá? Lánzame una cuerda Estoy muy alto Para alcanzarte Es una cuerda Vato Sí Espera un segundo Eso hago Déjame ver Qué hay Junto a esta estructura De madera ¡Ey! Aquí hay algo Aquí Vamos Cielos Esto es pesado Exactamente ¿Qué haces? Te busco Una forma De subir Eso aguantará Incluso Tu peso Gracias Gracias Es lo que Estaba buscando Madre mía Es lo que Esperaba Sam Muy bien Por ti ¿Y ahora? Los monjes No construyeron Eso No hay forma Es alguna clase De sistema De poleas Para levantar Un montón De tesoro Para levantar Algo ¿Cómo no lo noté Antes? Claramente Debíamos Encontrarlo Juntos Aquí Aquí Vemos De que No Aquí Lo enganchamos Podemos jalar Tirar De él También Podemos tirar De él Pero No nos Sirve De nada Ok Veo 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 Como es Veo Sam Ve mi experiencia hoy hoy día vamos allá vamos para acá o pero te quedas a preparar esto voy en camino como te quedaste vamos a subir por aquí 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 no pasa nada no pasa nada hace frío pero no tanto si pasamos parece que sí y ahora hay eso parece doler no parece si me voy por ahí parece ser algo malo a lo que me imagino podrían nos podríamos colgarnos por ahí pero y ahora no encuentro la para dónde es Sam espérame 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 déjame ver por dónde será por acá tengo mis dudas me voy a soltar y ahora es por acá no madre mía tiene que ser por ahí estoy seguro pero es que si me voy para allá posiblemente me caiga voy a ir a dar hasta el mar banda tiene que ser por acá madre mía ya se cayó banda a la verde está difícil la verdad está difícil aquí no sé cómo le vamos a hacer pero creo tenemos que ir a la parte de enfrente no vamos a hacernos un poquito para este lado y vamos a soltarnos aquí y de aquí podríamos subir a la otra cienos por aquí cienos por aquí oh la verde qué bien santo cielo ten cuidado al rodear la esquina en camino eso fue asombroso bien guarda tu fuerza aún no terminamos yo te sigo Pues déjame, encuentro el camino primero Madre mía, San, ¿por dónde es? Creo que estoy un poco perdido A ver, vamos para este lado Y ahora para este lado Ok, es que la verdad no veo Madre mía, ¿cómo se ve? Ay, 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 ay Vamos a poder subir por aquí Por aquí Y es que hasta ahí puedo subir No veo como que pueda subir más Más lejos Oye, Sam, ¿para dónde? Me imagino que tiene que ser para acá, ¿no? Entonces vamos a tratar de subir por aquí Ok, allá veo Espero que aguante Vamos, 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 vamos Hasta ahí pude llegar ¿Aquí para dónde? Parece que es para acá Esto es una buena idea ¿Para dónde? Ay Se rompe la A la verde Yo pensé que estaba muerto Ahora mata Ay, ese bato se alcanzó Aquí abajo La Cosa de la colina Se rompió Oh, veo, veo, veo ¿Qué es por allá? A la verde Bueno, lo intentaremos Está bastante lejos Esto Debo decir Tienes una gran habilidad Para romper cosas Especialmente colinas Ni me lo digas Tienes la habilidad Para romper las colinas Muy bien Aquí vamos ¡Hala! Verde que se rompe la escalera Y se rompe la colina ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Estás bien? Sí Como decía Sí, sí, sí Bien, espera Yo mereces ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡No, mierda! ¡Bola! ¡Mierda! ¡Tú, eres de familia, eh! ¡No, hombre! ¡No puedo alcanzarte! ¡Oh, de acuerdo! Madre mía Eso es familiar Es familiar Es familiar Que se rompan las Las colinas Se rompan las escaleras No te preocupes En el peor de los casos Perderás algunos dedos Espera Te ayudo a subir Pues déjame Llego, vato Espérame Me agarras, eh Una, dos, tres Voy para arriba Eso es ¿Dónde estarías sin mí, eh? Probablemente en casa Bebiendo chocolate ¿Qué tienes, cinco años? Dime que no querrías Un poco de chocolate caliente ahora Bien, es decir Sí Exacto Pues bueno, banda Yo creo que íbamos a ir dejando Este episodio de hoy El cual espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Ya saben, cualquier comentario Se agradece Nos encontramos En la tumba de Ever No recuerdo cómo se llamaba ese vato Ah, la verde Y bueno Vamos a pasar esta cinemática Para continuar aquí En el próximo episodio Justo allí No hay un camino en la colina Regresemos tierra adentro Eso suena bien Pues muy bien Y bueno, banda Aquí vamos a dejar Este video El cual espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Ya saben, cualquier comentario Se agradece Y bueno, banda Vámonos Vámonos Gracias Y bueno Vámonos Bien Atlanta Vámonos En el próximo episodio Resum En el próximo episodio El contexto Y bueno Vámonos Suimbicción Ven